El sendero del neófito. Lo femenino cósmico. Del libro Portales Estelares. De Corinne Line. Cuando el sol alcanza su punto más lejano hacia el norte del ecuador celeste y el año tiene su día más largo, los astrólogos dicen que aquel ha entrado en el signo de cáncer. Cáncer es el signo de la madre en los cielos. En el corazón de ella se alzan las aguas de la vida como desde una fuente insondable en la eternidad misma. En estas aguas son generadas las semillas de vida que animarán las formas vivas desde el amanecer hasta el ocaso del día cósmico de manifestación que llamamos período terrestre. La música del solsticio de verano está entonada con la nota clave de la fecundidad, con los ritmos de vida que tienen su fuente en lo femenino cósmico. Alimentadas por el amor universal, las simientes se expanden y desenvuelven sus hojas, flores y frutos en forma física. De tal modo son impelentes estos ritmos por esa fecha que la humanidad se une al gran trabajo creativo conmemorando las glorias de Dios con música y danzas. Bajo circunstancias ordinarias, las fuerzas del femenino cósmico son muy elevadas para el contacto humano excepto cuando son reflejadas por la naturaleza. La mayor aproximación de los hombres a la poderosa corriente de Cáncer se efectúa actualmente por medio del plano arcangélico de Capricornio, que se alza opuesto a Cáncer en el Zodíaco. Desde Capricornio, el rayo de poderes va dentro del Sol espiritual y luego es enviado directamente a la Tierra donde refuerza los poderes del Cristo planetario en su trabajo redentor sobre el planeta. Estas centellantes corrientes de vida de Cáncer son depositadas sobre la Tierra en tres grados de intensidad, por vía de Neptuno, Júpiter y la Luna, los tres planetas cancerianos. El rayo neptuniano es recibido y diseminado por Cristo, el rayo jupiteriano por el arcángel Uriel y el rayo lunar por el ángel Gabriel. La gran masa de la humanidad responde solamente al rayo lunar durante las estaciones solsticiales, a mediados de invierno y en medio del verano, pero todo aquel que está comprometido en tareas artísticas y creativas recibe su inspiración mediante el rayo de Júpiter. Mientras que quienes son hallados merecedores de cruzar más allá de las resplandecientes puertas del templo en la iniciación, caen directamente bajo el divino influjo de las fuerzas de Neptuno. Entonces, el neófito exitoso que está aspirando al discipulado en esta época santa podrá, bajo la guía de Uriel, comenzar a conocer algo de las alegrías de expandir sus facultades, pues sus ojos son tan bendecidos que puede ver espiritualmente en este festival de la ascensión de Cristo. Es en este esplendor de los poderes de Neptuno que el Cristo es elevado hasta el trono de Dios, cuando él comienza a reconstruir el glorioso cuerpo de luz con el cual cubrirá nuevamente la tierra en el siguiente solsticio de invierno en el cual vivirá y se moverá durante el siguiente año. Según el sol entra en Cáncer, el Cristo construye la matriz de ese cuerpo de luz y cuando el sol entra en Leo la matriz es insuflada con el fuego del amor. Y cuando penetra en Virgo, como se dijo anteriormente, ocurre una concepción planetaria cuando el rayo de Cristo penetra en la atmósfera de la tierra, lo cual es seguido por el despertar planetario cuando el sol entra en Libra en en el equinoccio de otoño. Del libro Portales Estelares. De Corinne Line.